Imágenes del Estado portuguesa, de esa manera iniciamos esta parte del programa. Nuestro invitado a esta hora, el gobernador del Estado Granero de Venezuela, Antonio Primitivo Sedeño. Gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, excelente mañana para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Y bueno, acá vamos a pasar unos minutos agradables con ustedes para informar a todo nuestro querido Estado portuguesa y del resto del país, ¿qué estamos haciendo en el Estado modelo de Venezuela? Bien, por supuesto, iniciar revisando la situación que han dejado las precipitaciones. Entendemos que las lluvias han golpeado fuertemente no solo al Estado portugués, a otros estados del país. Hemos leído algunos titulares de tramos que están siendo recuperados. Por ejemplo, el río Vizcucu y Cito están siendo canalizados específicamente. ¿Cómo está la situación de las lluvias, gobernador? ¿Y qué se está haciendo en ese sentido, los tramos afectados en cuanto a la vialidad? Bueno, este año hemos tenido unas lluvias sumamente extrañas, ¿no? Llueve muy copiosamente, demasiados litros por metro cuadrado. Y eso ha venido afectando mucho los puentes, las vialidades. Allí estamos trabajando en ese sector de Vizcucu y Cito. Estamos canalizando y construyendo un muro para poder lograr tener nuevamente la vía de acceso de más de 14 sectores productivos de café de Vizcucuy. Estamos fuertemente, ya tenemos un par de semanas trabajando allí. Aspiramos que en un par de semanas tengamos resuelta esa situación. Pero esta situación se presenta en varios sectores del Estado. Que estamos trabajando, estamos los equipos de la gobernación, esa infraestructura del Estado, estamos trabajando generando la respuesta necesaria para lograr darle la transitabilidad a nuestro pueblo. Y bueno, por ser un Estado agrícola, realmente es sumamente necesario que los puentes y las vialidades estén operativas. Y también revisar, por supuesto, el escenario productivo, entendiendo que Portuguesa es uno de los principales productores de distintos granos en nuestro país, de la parte llanera sobre todo. Veía por allí una información en que Fedagro se refería a que casi la mitad de la producción de maíz estaba en Portuguesa, pero también se han visto afectados muchos de los productores, han tenido que resembrar por las precipitaciones. ¿Cómo está la productividad agrícola en este momento, gobernador? Bueno, las lluvias, de verdad que el fenómeno natural nos ha afectado. Logramos, perdón, de un número de hectáreas que teníamos preparadas, en estos momentos tenemos unas 175 mil hectáreas. Es la extensión más alta cultivada en el país. Sin embargo, nuestras aspiraciones eran unas 240 mil, con capacidades de llegar a 280 mil, capacidad de financiamiento a través de las diferentes organizaciones privadas, a través de los diferentes grupos que hacen vida en el Estado y los que están llegando. Logramos 175 mil entre maíz amarillo y maíz blanco, unas 26 mil de arroz, bastante importante las 26 mil de arroz. O sea, estamos en estos momentos por encima de las 200 mil hectáreas solo en cereal en el Estado portugués. Esto nos coloca a la vanguardia, manteniendo nuestro sitial como Estado granero del país. Y en estos momentos que ha permitido, las lluvias dan unos intérvalos de unos días, hemos visto cómo los productores que no han sembrado han podido sembrar lo que nos indique que vamos a poder aumentar nuestra extensión de siembra en el maíz agostero que llaman nuestros productores. De verdad que muy buenas expectativas. El Estado sigue siendo el Estado pionero en siembra. Nuestros productores lo saben hacer y hay un alto interés en avanzar en la agricultura de nuestro querido Estado. Y hablando de esos avances, veía por ahí en redes sociales que hubo un encuentro con productores de Argentina. Estaba el ministro de Agricultura también allí. ¿Estuvo usted? ¿Qué se dijo? ¿Qué alianzas se tienen para la producción a nivel nacional? ¿Y qué salió de este encuentro binacional? Bueno, agradecer a la Embajada de Argentina, a su embajador quien ha tenido una comunicación muy fluida con nuestro Estado y por supuesto con el ministro Castro Soteldo, el hermano ministro. Se crea la Asociación de Agricultores de Argentina en Venezuela. Ellos tienen una ambiciosa meta de unas 300 mil hectáreas en un corto tiempo. Ellos ya están en portuguesa. Han hecho alianza con productores y empresarios del campo portuguesen. Y de estas 300 mil vamos a lograr ensamblar en el Estado y ya, ya, ya tenemos equipos de Argentina instalados allá. Lo que nos dice que podemos llegar a tener una extensión cultivable mucha más poderosa. Es una reunión sumamente importante. Es la primera que se hace en el país de esta forma. Creemos en ellos, ellos tienen mucha tecnología, además tienen una cultura agrícola y ganadera sumamente importante en el continente. Y bueno, nos vamos a agarrar de esas grandes experiencias y estoy seguro que van a seguir dando resultados altamente positivos y productivos, no tan solo para portuguesas sino para el país. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Gobernador, al regreso revisamos participación de la audiencia a través de las redes sociales. Por allí también por mi cuenta de Instagram, me necesito algunas inquietudes, se las comentamos para que usted responda.